Salamad Soleim. Yo digo de nuevo. Yo creo que la preparación está... Estamos contentos porque el equipo está en una buena disposición y está claro que vamos a más poco a poco. Entonces, estamos contentos y muy animados de cara al partido de mañana. Gracias. Para los jugadores, todos los jugadores los jugadores, los jugadores, los jugadores, los jugadores, los jugadores, los jugadores, porque estamos en la posición inferior. Todos los jugadores, todos los jugadores, todos los jugadores. Así, el equipo está en la parte de la mesa. Pues lo que está claro es que es importante, Marco, para nosotros. Pero Marco lo que hace es finalizar las jugadas de todo el equipo. ¿De acuerdo? Entonces, está claro que tenemos un problema con el gol, que poco a poco lo estamos solucionando, pero sí que estamos teniendo muchas ocasiones y seguro que hay otros jugadores que metan el gol. Seguro. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Para nosotros nuestra función es lo más importante y Jack Mania para mí es lo más importante y es el activo más importante del club. Entonces, si nosotros están yendo menos al campo, seguro que tendremos parte de culpa nosotros. O sea, que lo que queremos hacer es que Jack Mania vuelva y disfrute con el equipo, que para nosotros es lo más importante. Pero no sé que Jack Mania es una parte crítica de la historia, de la historia. Y realmente, ahora mismo, se han perdido un montón, pero el equipo ya está entendiendo que nos van a volver 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 a volver. Gracias por ver el equipo. Si está en la convocatoria, como está en esta convocatoria, si consideramos que el club no puede ser importante para este partido. ¿Qué es lo que más? 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 Estoy esperando. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡ quieres ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡D да! ¡Gracias por ver el video ilegal! ¡Cesar del Los Guardianes! ¡Pero de acogedil, además de nero! ¡Gracias por ver,wehrirmania!